Va el tercer capítulo, el libro 2 de la política de Aristóteles. Va el tercer capítulo, el libro 2 de la política de Aristóteles. El libro 2 de la política de Aristóteles, 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 el libro 3 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 Testeseos, Tajalatauta ha podido sin Han poteraís Taiz politeíaís Kaigar Paideían ten jauten Kaigarpaideían ten jauten Kaigarpaideían Totonjergon tonjanan Caion Hapecomenus esden Kaigari susitión Hos autos Plen Hentauteí pesideín Ine susitia caigunaikon Kaitenmen kilión Tonjopla quectemenon Tauten de Pentakiskilión Triton Tomen un Periton gecusipantes Hoitus Sokratus Logoica y comson Kaito Kainotomón Kaito esdeteticón Kalos de panta Isoscalepón Epeí Kaitonun Heiremenon Pletos Deí Melantaneín Joticoraz Deéseí Toistoyutoí Babulonías Getinos Jales Japerantuto Pletos Exges Hargoí Pentakiskilíoí Trepsontáí Prosteten Korán Kaitus Jantropús Ete Deécalos Jequeí Prosteinaí Kait Prostus Geit Miontas Topús Protonmen Jebeí Tempolín Esden Bión Políticon Ugar Monón Hanan Cayón Estin Auten Toyutoís Crestaí Prostón Polemón Hoploís Ja Cresimá Kataten Joikeían Korán Estin Alacay Prostus Hexó Topús Getís Meto Jutón Hapode Ketaibión Metetón Hidión Metetón Ton Coinón Tres Poleós Homós Uden Getón Dey Poverus Inaitoís Polemíoís Memonón Heltusín Estén Korán Alacay Hapeltusín Pente Kaito Pletos Detesteseos Jorán Dey Mepote Beltión Geteros Yorizahí Toizapos Malon Tos Autengar Inaipesi Dein Hoste Esden Sopronos Josper Han Getis Heipein Hoste Esden Eu Tutodar Esticatolú Malon Epide Esticopronos Men Talay Poros De Esden Jalabeltión Joros Tos Sopronos Caj Heleuteríos Corílgar Hecateroi Toimento Trupán Hakolú Teseí Toideto Epiponos Epeímon Aí Geisin Hexeís Jairetaí Peritentes Jusías Crescín Hautaí Oión Jusíaí Praos Men Jejandri Joscrestai Uc Estin Sopronos De Caj Heleuteríos Estin Hoste Caitas Hexeís Han Gajón Periauten Inaitautas Hex Atopondekai Totas Teseís Isas Don Tato Peritopletos Tom Politon Me Cates Que Was De In Al Happy Inait Ten Tecnopoi An Haoriston Hos Hicanos Hanomalist Teslo Menen Esto Autopletos Yat Tash Ha Tecnias Hos Sonun Genomenon Jotidokei Tutto Cainun Sumbainei Peritaz Poleis Deide Tut Uc Jomoios Hakribos Hekein Peritaz Poleis Tote Cainun Nun Mengar Udeis Japorei Viato Meris Destai Tas Fusias Es Hopos Un Pletos Tote De Hopos Un Pletos Tote De Jadia Ireton Us On Hananket Tus Paras Rugas Meden Hekein E Ante Latus Hos It Topletos E Ante Pleius Hepdomon Malon Deide In Hupola Voitis Han Horistai Tesusias Ten Technopoi An Hoste Harit Mutinos Me Pleion Agenan Tutto De Tite Na It Topletos Hap Poleponta Prostastukas Han Sumbainei Teleutantinas Ton Genetenton Kai Prost Tenton Halon Hatek Nian To Dapiestai Kataper Gent Taiz Preistais Poleci Peñias Hanankayon Haition Gin Taiz Polita Is Hede Peñia Estas Ingen Poie Kai Kakur Gian Peidon Men Un Jok Korintios Hon Nomotetes Ton Harcayotatun Tus Hoikus Isus Hoiet Dei Yaneme In Kaitopletos Ton Politon Kaitoproton Tus Klerus Hanus Ius Heikon Pantres Katamegetos Hende Tois Nomo Istu Toistun Antion Estin Al Aperimentuton Pos Hoiometabeltion Angekein Lecteon Hustelon Hoikdon Heleleip Heleleip Tentois Nomo Istu Tois Kaitaperitus Harcontas Pos Hesontaidia Perontes Ton Harcomenon Pesigardein Hosper Ex Heteru To Estemonion Heriu Ginetaites Krokes Uto Kaitus Harcontase Kein Prostus Harcomenus Epeide Tempasan Jusian Jepies Ginnestaime Zonamek Ipenta Plasias Jati Tut Ukhan Eie Jepites Ges Mekritinos Kaitenton Hoikopedon De Jai Aire Sin De Eskopein Me Pot U Sumpere Prost Hoikonomian Duo Gar Hoikopedad Jekastoy Jeneime Dielon Koriz Kareponde Oikias Duo Oikein Genaton Hede Suntaxiz Jole Buleta Imen Inai Mete Demokratia Mete Jole Igarquia Mese Detuton Jen Kalusi Polite Yan E Garton Hoplite Won Ton Estin Jemen Un Hos Koinotatent Tauten Katas Keuas De Itais Poles Ton Halon Polite Yon Kalos Heire Ken Hisos Hedos Aristen Metatent Proten Polite Yan U Kalos Takagar Tinton Lakonun Jantiz Jepainese Yemalon Jekan Halentina Jaristocratiko Teran Dekaton Geno Ioi Men Un Legus Injos De Iten Jaristen Polite Yan Ex Japason Inai Ton Polite Ion Meme Ignemen Dijo Kaiten Ton Lakedaimonion Jepainus Inai Garauten Hoimen Ex Holigarkias Kai Monarkias Kai Demokratias Pasin Legontes Tenmen Basileian Monarkian Tendeton Geronton Jarken Holigarkian Demokrates Istai De Kataten Ton Jeporon Jarken Diato Hekt Tudemu Inai Tus Jeporus Joideten Men Jepore Iyan Inai Turanida Demokrates Ta I Dekata Tate Susitia Kaiton Jalombion Tonkat Jemeran Hende Katon Hende Tois Nomo Is Heire Ta I Tut Is Hos De On Sun Kesta I Ten Jaristen Polite Yan Ek Demokratias Kait Turan I Dos Has He Toparapan Uk Jantiz Te I Polite As He Keir Istas Pasón Beltion Hun Legusin Hoi Pleius Min Nuntes He Garek Pleionon Sun Keimene Polite Ya Beltion Hepet Ut He Kusap Painetai Monarkikon Uden Al Holigarkigakai Demokratika Malon Tenkline Inbule Ta I Prosten Holigarkian Delon De He Tres Tonjarkonton Katasteseos Tomen Gar Ex Haire Ton Klerotuz Koinon Jampoin Todetoyzmen Heuporoteroiz He Panankes He Klesias Dein Inaik Kai Perein Jarkontas Getipo Yein Jalot Ton Politikon Tus Dapie Istai Tutó Doligarkikon Kaito Peirastai Pleius Ecton Heuporon Inaik Tus Jarkontas Kaitas Megistas Ecton Megiston Kimematon Do Decaton Joligarkik Kende Poiei Kaitentes Bules Jairesin Jairunta Imen Garpantes Jepan Ankes Al Ectu Protu Timematos Eta Palin Isus Ectu Deuteru Et Hecton Triton Pleen Upazin Jepan Ankes Entois Ecton Triton Jete Tarton Ecton 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 Izon Ap Hekastu Timematos Ecton 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 Bueno, ahí termina el tercer capítulo, el libro 2 y vamos a parar ahí y seguimos después. Listo.